De repente me llamaron, me dijeron que el director Ryan Coogler quería hablar conmigo, mi equipo del gabache, como dos años, mi equipo de managers y agentes y la chingada, me dijeron, oye güey, te quiero hablar, y yo, pues, ¿pa' qué? Pues no nos quiso decir. ¿No sabías más? No, 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 y que les valía tres kilos, ¿no? De puro riel, que no les iba a decir. Entonces ya me habló a mí, estuvimos platicando, entonces, este, pues ahí estaba el güey explicándome qué pedo, que de un pinche chamán, y que la verga, y que pinche pósima mágica, y que la chingada, y bla, 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 y de repente se pausa. ¿Todo como en qué lave? Sí, sí, ¿no? Y que unas plantas, y que la chingada, y de repente se pausa el zoom, y regresa como a los cinco minutos, y dice, ¿tú cómo ves, güey? Con una ayahuasca. Sí, exacto, exacto, y yo, no, pues, a huevo, a huevo, le entras, a huevo, y sabes nadar, pues nunca me he ahogado, güey. A huevo, cabrón. Y ya está, güey, me llevo a mis agentes, ¿qué pedo, güey? Pues nada, que un pinche chamán, una mamada así, que no sé qué, quizás sabía nadar. ¿Y sabes nadar? Pues nunca me he ahogado. ¡Ah, qué cagado, güey! Pero entonces no sabes de qué hablaron. No, güey, se paró el zoom. ¿Y por qué no le dijiste? Pues es que me dio pena. Entonces me dijeron, bueno, pues... O sea, a lo mejor sí te dijo, pero se... Es que se pausó la chingadera. Cinco minutos, güey, como cinco minutos. Total que ya me hablan al otro y me dicen, ¡Ay, mi pendejo! Bueno, nunca me dijeron, no me hablan así, güey, en inglés y mi traductor interno era así de, huevos, pendejo, ¿no? Ajá. Que, oye, mi pendejo, no, mames, güey, pues te está ofreciendo pinche enamor, güey. ¡Ah, huevo! No sé quién es ese güey, pero a huevo. ¡Ah, huevo que sí! Yo los escucho bien contentos, ¿qué, güey? ¡Ah, huevo! Si ustedes están contentos, yo estoy contento. Ajá. No, y me dijo, no, güey, que el protagónico, cabrón, no sé qué. Yo, ah, no, a huevo, sí, no, pues a huevo. Entonces, este, pues te va a hablar el productor, güey. ¡Ah, huevo! Y ya me llama el productor, ¿no? Nate me dice, oye, güey, pendejo, que no entendiste ni verga. Yo, no, güey, no entendí ni madre, se pausó esa mamada. Ya me te quedaste así. Sí, 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 ah, sí, sí, señor, sí, señora, huevo, que sí, señor, lo que usted diga, señor. Y me dice el güey, pues mira, güey, es un superhéroe, la chingada, el amor, la verga, no sé qué, no sé qué, no sé qué, órale. Ah, sí, a huevo. ¿Sabes nadar? Pues nunca me he ahogado, güey. ¡Ah, ja, ja, cámara, güey! Y ya no regreso con mis managers, me dice, bueno, ya, güey. ¿Por qué me chingan tanto con eso de nadar? Sí, dije, ¿por qué estas mamadas de qué, güey, nadar, qué, voy a la verdad? ¿Cuándo has visto un chamán nadando? Nadando, váyanse a la verga, güey. Entonces ya les dije, bueno, y me llama el pinche, mi equipo otra vez, me dice, ya, güey, ya te explicaron. Yo, sí, a huevo. Oye, ¿qué pedo? ¿Y qué te preguntó de lo de nadar, güey? Yo, pues sí, le dije que no sabía, yo nunca me había ahogado antes. Me dice, no, ya, ya, güey, mamón, en serio, ¿sabes nadar, güey? Ajá. Y yo, pues, nunca me he ahogado antes. No, mamón, ¿sabes nadar? No, güey, no sé nadar. Chinga tu madre, güey, esas cosas se dicen, pendejo, güey, no, mamón. Y yo, güey. O sea, ¿no sabías nadar? Nada, güey. Entonces yo, claro, güey, yo estaba así como, verga, es que si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba. Claro, güey. No, o sea, pues a mí me dio pinche miedo, güey. Y yo sí dije, güey, ya luego aprendo, güey. A vergo. Pinche, pinche Xochimilco, me aviento a la verga, güey. En el río de los remedios, lo que sea, güey, para aprender. Total, güey, pues que ya me metieron a clases y todo. Y mi abogado, pues sí, les dijo, ¿no? Así como, güey, pues es que él trabaja con puro Mexa, ¿no? Y el güey dice, pues, güey, sí es cultural, cabrón. Esos güey dicen que sí ya luego averiguan cómo verga salirse de pedo. Y luego salieron a los pinches medios a decir que yo mentí para obtener el trabajo. A ver, señores, estrictamente hablando, yo no mentí, güey. Claro. Me preguntaron, ¿sabes nadar? Dije, yo no me he ahogado, cosa que es real, güey. Nunca me pinches he ahogado, güey, si no, no estaría aquí. ¿Qué es saber nadar? Este, el jacuzzi lo gané. Ay, eso es otro pedo, güey. El chapoteadero también. También, y ahí me la pelan, güey. Yo en pinches toboganes, no me las pinches ganan, güey. Salgo. De que salgo, salgo. De que salgo, salgo. Entonces, eso es real, güey, nunca me he ahogado. Entonces, no mentí, güey. De eso, a competir y ganarle a Michael Phelps. No, pues chingados. Exacto, güey, pero pues nadie le gana, güey. Pero explítenme. Ajá, vayanse a la verga. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.